Italia da un ultimátum a Bruselas, o haya una solución al problema de la inmigración, o cerrará sus puertos a los barcos de salvamento con bandera extranjera. Así de contundente se ha mostrado el primer ministro italiano Paolo Gentiloni, después de que su país recibiera a más de 12.000 refugiados en las últimas 48 horas. Según una fuente gubernamental, Italia ha llegado a un punto de saturación y de las 200.000 camas previstas por Roma para los refugiados e inmigrantes, la mayoría están ya ocupadas. El gobierno exige a la Unión Europea que se implique más ante el drama migratorio y pide una solución europea inmediata conjunta. Por eso ha encargado a su representante en Bruselas, el embajador Mauricio Masari, que plantee formalmente la cuestión al comisario para la migración, Dimitris Abramopoulos. El Ministerio del Interior italiano informó este miércoles de que desde principios de año han desembarcado en las costas italianas más de 76.000 personas, un 13% más respecto a los que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior.